Pues de la historia de mi padre conozco, bueno, muy poco, porque he tenido poca relación con, a ver, poca, he tenido relación, pero no... Mi abuelo era de Hinojedo, mi abuela de La Cabada. Vinieron a vivir ahí, a Campojiro también. Sí que sé que era muy trasto, no vamos a decir malo, era muy trasto. Mi madre nació en Boal, que está rayando ya casi Galicia, pero luego se vinieron a vivir a un pueblo que está en el desfiladero de la Armida, a la derecha, a Cuñaba. Y ahí estuvieron viviendo mucho tiempo, hasta que se bajaron a Panes. La historia de mi abuelo es que cuando estalla la guerra, pues se va. Se va y deja a mi abuela con cinco hijos, en Cuñaba. Y mi abuela se dedicaba a pastora. Era... Cuidaba cabras y ovejas de los vecinos, a lo mejor por dos tomates o dos patatas para que podría dar de comer a los hijos. Se va para Barcelona, luego no sé dónde pararía. Él termina en un campo de concentración en Alemania. Y el hermano de mi abuela también, pero se van por separado. Mi madre, con nueve años, estaba cuidando a niños donde el jefe de bomberos que estaba en el Teatro Pereda, con nueve años, ya viene aquí a cuidar niños. Era una boca menos que alimentar. La que va detrás de ella nunca ha salido de casa. Mira, esa no... Trabajaban los dos mayores. Trabajaban en... de criados, que se decía antes, en gente que tenía vacas. Y ahí estuvo mucho tiempo, hasta que se casó con mi padre, que se casó con 18 años. Primero viven con los padres de mi padre y luego se queda una casita allí vacía y se cambian. Porque era un barrio muy... Campo Giro antes era un barrio muy humilde. Pues mis primeros recuerdos son bonitos. Son bonitos. De pasar muchas temporadas con mi abuela. Éramos felices. Éramos felices. De salir a jugar a la calle. Había una plazoleta y jugábamos en la calle. Yo en esos seis años que estoy sola, estoy mucho tiempo con mi abuela. Mucho tiempo. Me gustaba estar allí y... Bueno... Y era la primera nieta y ella era más joven y claro, estaba allí mucho tiempo con ella. Aprendí muchas cosas. Aprendí a ser fuerte. Y muchos valores que me enseñó. De mi abuela aprendí muchas cosas. Bueno, mis padres también. Los recuerdos son felices. En Campo Giro nada. La mayoría trabajaba en montaña o en corcho. También había alguno que trabajaba en corcho. Con los años pusieron el matadero de Canfrisa y luego después pusieron teca. Pero no había. Cuando yo era pequeña allí no había nada. 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 Porque en el rancho sí había los caramelos, la Raquel. Lo de... Que ahora no recuerdo cómo se llama. La loza. La llamaban la loza porque hacían platos y, en fin, loza. La loza. Pero eso ha sido más acá. Más acá. Entonces no había nada. Mi padre trabajó toda la vida desde que empezó a trabajar en montaña. Bueno. Luego había una panadería en Campo Giro y él descargaba los sacos de harina para la... Entonces se sacaba un sueldo. Mi abuelo tenía en el barrio, en la barriada donde estábamos, mi abuelo tenía... Mi abuelo no había nada. Pero nosotros... Mis hermanos y yo no hemos pasado hambre. A lo mejor necesidad de muchas cosas. Igual sí. No era... No había, claro. Pero hambre no hemos pasado. Hambre pasó mi madre y mis tíos. Eso sí. Pero nosotros no. Mi padre era una hormiguita. Trabajaba muchísimo. Era... Si había que doblar en montaña, doblaba. Y tenía una energía. Nunca había estado malo. Nunca, en fin, tenía... Por lo que yo tengo entendido, trabajaba en un horno donde había que estar echando palas de carbón todo constantemente al horno. Esa era su función. Pero era muy fuerte mi padre. Bueno, y mi madre también. Mi madre tenía... Mi madre era... Teníamos que ir a Campogiro, a la fuente, que había una fuente justo donde termina la remonta ahora. Ya sabes lo que es la remonta. Pues ahí había una fuente. Y había que ir a buscar el agua porque en casa no había agua. Y ella llevaba un caldero de agua en la cabeza y uno en cada... En cada brazo. Cargaba como una... Y al lavar la ropa había que ir allí también. Soy muy pequeña todavía. Pero... Bueno, pues iba... Con un calderín pequeño iba por agua. Si tenía que lavar algo, se lo lavaba allí a mi madre. Tengo un banco pequeño que todavía le tengo ahí. Con ese le ponía y me ponía a fregarle a mi madre los cacharros y... ¿sabes? Eso sí. Y luego nace mi hermano y es cuando me viene el palo. Pues me mandan a... Con un tío de mi madre que vive en Toulouse. Pero yo no sé nada de dónde voy ni de dónde... Nada. Y me mandan allí y me dejan. Y desde el minuto uno, pues no me hablan mi español. Los tres, el matrimonio y la hija, pues en francés. Y... Me meten en un colegio. Estoy en el colegio. Al mes sabía hablar, leer, escribir, todo. Pero... Claro, con seis años eres una esponja y lo... Y como no te hablan de otra manera, no te queda más remedio que aprender. Y siéntate bien en la mesa, ponte derecha y los brazos ponlos así. Y nos... En fin, una... Aquello fue una dictadura. Aquello fue una dictadura. Yo me chupaba el dedo para dormir y... Y él me dijo un día, un día te voy a pillar. Y del bofetón que te voy a dar, se te van a quitar las ganas de... De chuparte el dedo. Y me pilló, claro. Yo me iba a la cama y chupaba el dedo para dormirme. Y me dio un bofetón. Es que eso lo tengo muy presente y mira los años que han pasado. Me volvió la cara y nunca más chupé el chupete. Era... Hoy lo veo y digo... Era un dictador... Mira, te voy a contar una... Que igual ya te lo he dicho, pero... A mí no me gustaba el tomate crudo. Y es lo único que él cedió. No me lo daba. Pero un día me invitaron a un cumpleaños de una hija de unos amigos de ellos. Y me dijo, por educación, lo que te pongan en el plato lo tienes que comer. Entonces yo me pusieron tomate. Y con agua lo fui pasando, lo fui pasando. Cuando llegué a casa me preguntó. Y yo, inocente de mí, le dije, pues a partir de ese día, tomate para comer, tomate para cenar, tomate para comer, tomate para cenar. Fue muy cruel. Muy cruel. Muy cruel. Porque yo veo ahora a mi nieto, que tiene seis años, y digo, madre mía, pues así sería yo, claro. Pues su mujer era la que más me... De vez en cuando al principio, a escondidas de él, me hablaba, ¿sabes? Y yo me podía expresar y decirle... Es que en un año no vi a mis padres. No los vi. Estuve allí un año y no los vi. Y pero una vez con mi madre sí que le dije. Y me dijo que es que al llegar... Que al llegar mi hermano, que la situación económica era peor. Y que entonces él se había ofrecido a... Para que aprendiera francés y todo eso. Y que por eso me había mandado. Pero jamás reproché a mi madre nada, ¿eh? Mi madre y mi padre se fueron. Pidió una excedencia a mi padre y nos fuimos. Pero... No, no podía ser. No... Teníamos que... Tenían que pagar alquiler y... Pues en Pamies. Más allá de Toulouse. Y antes del año nos vinimos a casa otra vez. Y mi padre fue a montaña y le habían dado un año de excelencia, pero le volvieron a coger. Y ya empezamos a funcionar otra vez. Yo empiezo en las monjas a los seis años. Y estoy hasta que acabo... lo que llaman la EGB, ¿no? Eso es. Hasta que me daban el certificado de estudios y ¡pum! Ya está. La educación en ese colegio era... No podías hablar. No podías levantarte sin permiso. La media hora de recreo que teníamos nos llevaban a la iglesia a escuchar música, a escuchar misa. Luego hacíamos ejercicios espirituales. Ocho días de recogimiento, de no poder hablar. Bueno, bueno. Claro. Eso conmigo no iba. Y nos daban los lapiceros, las monjas. Es que en el colegio de este... Yo creo que todas... Creo no. Yo creo que todas las que íbamos... Los padres trabajaban en montaña. Pues hasta el graduado escolar no llegó más. No tuve opción a más. El destino que tuve yo. Y como yo, muchas. Salir del colegio, ponerte a trabajar... Porque había dos detrás. Y claro, había que ayudar en casa. Pues yo recuerdo, fíjate. Recuerdo que en el colegio yo siempre sacaba muy buenas notas. Siempre sacaba muy buenas notas. Y... Pero tampoco me lo planteé porque yo veía la situación de mi casa. Entonces... No podía yo decirle a mi madre que haría ese sacrificio. Sin embargo, para mis hermanos... Mis hermanos no hicieron más porque no quisieron. Porque cuando mi padre se muere, el pequeño tiene 14 meses. Entonces... Mi madre tiene que salir a trabajar. Y yo, en el tiempo libre que tenía, del colegio y de todo eso, pues... Era la que cuidaba a mi hermano. Mi padre fallece con 39 años. Y como aquí no había neurólogos, le llevan a cruces. Y le operan en cruces. Y allí se entera mi madre que está embarazada. Pues yo tenía 12 años. 11. Cuando él cae enfermo, 11. Duró 18 meses. Y es mi abuela la que se viene con nosotros a cuidarnos. Mientras mi madre está en cruces con mi padre que está allí todo el tiempo con él. La asistencia era la de mi madre. Era la que le cuidaba. Era la que le atendía. Pues... El duelo... Le pasamos mal. Porque mi madre a mí me puso también... Hasta los calcetines me ponía negros. Y yo era muy delgadita, muy delgadita, muy... Y parecía un cuervo. Y ella ni te cuento. Yo... No sé cuántos años estuvo con las medias negras, con todo. Mal. Mal. Pero bueno, el tiempo... Todo lo... El tiempo amortigua todo. Y lo vas pasando y... Bueno. Pues el primer trabajo... Es que mi madre... Mi madre en verano... Se dedicaba a meter gente en casa. Porque antes no había tantos hoteles. Y la gente de Valladolid y de Palencia y de Madrid... Venían a hostales. Y mi madre tiene una amiga que es muy amiga. Y ella tenía un hostal. Cuando ella le cubría. Le mandaba a mi madre. Entonces... Viene un matrimonio que es del Prat del Llobregaz. Y que venía a la Nestle. Era para arreglar alguna máquina o algo. No lo sé. De eso no me... No recuerdo. Y yo... A los doce años... Conozco a mi marido. Él tenía diecisiete. Y yo doce. Y claro, fíjate, con doce años... Yo tolía con mi hermano y... Bueno. Y como no se me iba de la cabeza y ella cree que lo mejor es poner tierra por medio... Pues me manda al Prat del Llobregaz con este matrimonio. Y entro a trabajar en una fábrica de textil. Y estoy un año allí. Pero... Ahora... Me he dado cuenta hace... No hace mucho... Que no... No pagaron por mí la seguridad social. Y entonces pues no he podido... Bueno. Porque era en el año sesenta y ocho. Y estoy allí un año. Les recuerdo, pero no con cariño. Porque lo que no había pasado en mi casa lo pasaba allí. No me hacía la comida. No... Venía de trabajar. No tenía comida hecha. No era capaz de decir... Pues... Te lavo la ropa. Nada. Es todo... Mis cosas eran mías y... Y ahí también lo pasó mal, ¿eh? Y... Y al año ya mi madre... Yo la escribía a mi madre. Una carta. Y la digo como estoy y tal. Y ya me dice que me venga. El dinero que yo ganaba se lo daba a mi madre. Lo que sobraba de mi comida y de todo se lo daba a mi madre. Todo. Pues... Bueno. De esa fábrica recuerdo... Estaba bien. Porque estaba en una rueda. Que era donde había que poner las camisetas. Y las bragas y los calzoncillos. Para que salieran planchaditos. Y yo estaba así en una eso. Y bien. Muy bien. Con la gente que estaba en la rueda. Yo me llevaba bien. No... No tuve ningún problema. Resistía porque yo sabía que en casa hacía falta dinero. Y no pensaba que aquí lo podía encontrar. Porque yo allí vi que había mucha industria. De eso sí que me doy cuenta. Y que aquí no hay nada. Entonces no... Yo tengo que quedarme aquí sí o sí. Eso sí que lo pensé. Sí, sí. Pero ya llegó un momento que yo ya no... No podía más. Y ahora me vengo sola. De Barcelona a Bilbao. De Bilbao cruzo el puente donde me deja el tren. Yo había oído que había un bar donde salían los taxis piratas que te traían rápidamente para Santander. Con mi maletuca voy al bar. Le pregunto al señor. Y dice, sí, pero tienes que esperar a que se llene el taxi. Espero. Y me traen a las estaciones. Y allí cojo el número tres, que es el que va por un campo giro. Y me voy a mi casa. Sola. Ahí tenías trece años. Catorce. Al volver a Santander te incorporas otra vez a trabajar. Claro. Y me incorporo, fíjate, al matadero de Canfrisa. Que salía y me metía debajo de la ducha y no podía, no podía, no comía. Era una cosa que no podía con ello. Y no sé el tiempo que estaría allí. Igual menos de un año. Y ya entro en la imprenta que estaba al lado de mi casa. Había una imprenta. Se llamaba Aldous Velarde. Y ahí estoy hasta los veintidós años. Pues es que ahora todo está todo muy modernizado. Pero Canfrisa entonces era todo manual. Y la última que entraba, entraba en el... La ponían en el peor puesto. Luego ibas ya, ¿sabes? Pero claro. Yo me ponen donde entro el primer día allí. Y aquello era una cosa que yo no podía con ello. Y bueno, luego entra otra y ya se queda ella y a mí me ponen en otro lado. Pero no sé si al tercero o al cuarto. Eso ya no lo recuerdo. Me mandan subir donde matan las vacas y los cerdos. Porque antes había que hacerlo manual para que la sangre no se cuajara. Y yo no recuerdo. Yo subo para arriba y no recuerdo revolver sangre ni nada. Me veo en las taquillas que me había dado. Y ya no me volvieron a mandar. Ya lo subí más. Y había unos sitios mejores que otros. Desde que tienes que limpiar las tripas... Hasta que tienes que... La parte de los riñones... Que esa sí era... A esa me gustaba a mí. Porque la grasa te dejaba las manos muy finitas. Las tenías que poner como a secar y luego a recoger. Luego quitar los riñones y ponerlos aparte. Luego la barriga, el estómago y todo. Bueno, bueno, bueno. Eso sí que lo recuerdo horrible. Y me voy a la imprenta y allí es otro mundo, claro. Pues volvemos a lo mismo. La última que entra es la encargada de sacar los recortes del papel a un almacén, de barrer la imprenta. Eso. Pero luego, al poco tiempo, me pusieron en una plegadora enseguida. Y era cargar la máquina y recoger los pliegos dobladitos y meterlos en unos cajones que había. Y allí, bueno, pues estupendamente. Hombre, si hacía falta echar una mano a las que escogían los libros, ¿sabes? Ibaban los pliegos, tacatá. Pues si yo no tenía que hacer nada, iba donde ellas. A veces nos mandaban a las máquinas de los hombres porque tenían... a lo mejor la máquina no iba muy bien y en vez de coger las ventosas un pliego, cogía dos. Entonces tú estabas para recibir y tocabas. Y si bajaban dos, pues retirabas uno y dejabas el otro. Pero muy bien, había muy bien. Era una imprenta, yo creo que si no la más importante, una de las más importantes que había. Porque había otra en Candina que no recuerdo cómo se llamaba. Que es a la que se va mi tía cuando cierra la nuestra. Ahí no recuerdo cómo se llamaba. Pero yo creo que la nuestra era la más importante. Hacíamos los libros de texto. Hacíamos lo del santo, que eran mil y pico ejemplares todos los meses. En la imprenta, muy bonita. Luego teníamos una señora que ella no llevaba bocadillo, ni llevaba fruta, ni llevaba nada. Y ya estaba para jubilarse. Y nosotras teníamos atrás, que da las vías, por donde pasa el tren, da las vías. El tren de Torlavega y de Cabezón. Allí salíamos y comíamos un bocadillín o una manzana. Y a los cinco minutos ya estaba ella. Chicas, al salón que hay cubanos, decía. Chari, que no nos dejas ni tomar el bocadillo. Venga, venga, para adentro. Actuaba como de encargada y como era mayor, pues ahora le hacíamos caso. Y para adentro, sí, lo pasamos bien. Lo pasamos bien. ¿Trabajabas con alegría? Había momentos que no, claro. Sobre todo al final, que no nos pagaba. Pues estuvimos bastante tiempo. Porque magistratura, que se llamaba entonces, nombró un administrador y le vendió toda la maquinaria. Y los primeros que cobramos fuimos nosotros. Y se fue a pique. Y tenía un buen negocio, pero claro. Mi tía entró en la imprenta esa. Y otra más. Otras entraron en Tabacalera. Y otras entraron en la residencia de auxiliar de clínica. Fíjate tú. Sin nada, porque no pedían nada. Pero aquí yo había nacido mi hijo. Y mi marido dice, no será mejor que te quedes en casa. Que tenemos que andar con el niño para atrás, para adelante. Yo no tenía entonces carnet de conducir. Dependía de él. Y tampoco está ahí a la vuelta de la esquina a Campo Giro para ir con un bebé por la mañana pronto. Bueno, que tampoco lo sopesé mucho. Y digo, pues sí, tienes razón. Y me quedé. Si hubiera sabido el futuro, hubiera seguido trabajando. Mi madre es contraria a eso y no me dejaba. No me dejaba. Decía que era muy joven. Y yo creo que, bueno, pues tendría miedo que a lo mejor, ¿sabes? Pues saldría con una pata de gallo, como decíamos entonces. Hasta que un día viene él de… él era socio del Racing. y se conoce que, lo voy a decir así, tal cual, se conoce que traía alguna cervecita de más y antes en las casas había unos picaportes y depende del piso donde hacías y él dio tres veces y era mi casa. Eso me lo contó él, cuando dice que está en el portal, y ve aparecer unas medias negras, hay madre, ¿dónde me he metido? Y entonces le dice a mi madre, buenas tardes, yo soy Tino. Y dice, a ver quién se cansa antes, usted de guardarla o yo de esperarla. Y mi madre se queda sin palabras, no sabe qué responderle. Y a partir de ahí, pues ya decía, anda, va, es que me tuvo en casa los domingos sin salir no sé cuánto, no podía salir. Como sabía que venía él, pues me casé con 20 años, así que echa la cuenta. Le conozco con 12 y con 20, claro es que tuvo que hacer la mili, él se va a la mili y nada más venir de la mili enseguida. Para mí ser madre fue lo más. Cuando mi hijo, el pequeño, tiene ya 12 años, que ya no quiere que le lleve al colegio ni quiere que nada, pues mi marido se iba por la mañana y venía por la noche. Llevaba la comida. Entonces, yo por la tarde, nunca he sido de salir al centro a por salir, ¿sabes? Si voy al centro es a una cosa determinada que tengo que ir, pero ya. Y me pasaba las tardes aquí y sin hacer nada y llegó un momento que ya. Y por una tía mía que vive en la calle Alta, que tiene una amiga que vivía en Pérez Galdós, necesitaba a una chica por la tarde y me lo dice, me llama y me dice que sí quiero hacerlo. Y yo lo comento con mi marido y me dice que no, que no, que no, que necesidad tienes tú, que tal. Y digo, bueno, yo no voy a firmar ningún contrato con ella. Si no estoy a gusto, me quedo en mi casa y punto. Y que no quería que no. Y fue un pulso que le eché, ¿eh? Porque sí que nos llevó a una discusión. Y fue un pulso que le eché. Y bueno, y después yo contenta, contenta pasada, porque estuve 18 años con ella y en la enfermedad de mi marido me esperó, me dijo tú, usted tranquila, que me trataba de usted. Usted tranquila, lo primero es lo primero y yo puedo pasar. Yo tenía asignadas ciertas tareas y la de la mañana tenía otras. Pero cuando se va al pequeño de casa, que se va a Madrid a estudiar, claro, ya éramos dos y solo estaban ellos dos en casa. Y yo entendía perfectamente que sobraba una. Lo entendía perfectamente. Y como al mes o dos meses o así, me llamó esta chica. Y digo, bueno, pues, pero donde esta chica era diferente, era por la mañana. Pero bueno, yo me arreglaba y ya me organizaba y bien. Y ahí he estado, pues, 18 años, el tiempo que tiene, ha hecho la niña. Y ahí sí me he marchado, pero por mi salud, no por nada. Para mí, el que los niños me digan, Pili, que he hecho en falta tu comida, que he hecho en falta tu pollo asado, me dice. Bueno, bueno, y que me quieren, que es que los niños no engañan. Ahora ya ella tiene más picardía, claro. Pero es que es de siempre, desde pequeños. Son unos abrazos. Son unos abrazos de esos que lo sientes, que sabes cómo te digo, que me quieren muchísimo. Y para mí eso es, con eso ya me vale. Pero mi matrimonio ha sido muy feliz. Dí con un hombre bueno, ha sido buen marido, ha sido buen padre, ha sido buen yerno, ha sido buen hijo. No se merecía el final que tuvo. Pues, el proceso fue que yo me di cuenta que no comía galletas por la mañana. Que tomaba la leche sola. Y un día le digo, ¿cómo es que no te tomas las galletas? Dice, porque no me entran, no tengo hambre. Es que estoy como muy cansado. Bueno, pero tampoco te das cuenta, ni se te pasa por la cabeza, vamos. Y un sábado que fue a trabajar ocho horas, cuando vino, que era lo que hicieron en el tenis del campeonato ese que hubo de tenis hace 23 años. No recuerdo cómo se llamaba. Bueno, que lo retransmitía por la tele. Y vino y le digo, Tino, ¿tú has comido el bocadillo con todos? Y dice, sí. Y digo, nadie te ha dicho nada. Dice, no. ¿Qué me tienen que decir? Y digo, vete a mirarte al espejo. Y dice, ay, dice, estoy amarillo. Y digo, tienes hasta los ojos amarillos. Y digo, hay que ir a Valdecilla. Dice, sí, hombre. Ahora voy a ir yo a Valdecilla, que quiero ver el tenis y que no sé qué. Digo, que tenemos que ir a Valdecilla. Y no, me dijo que no. Entonces yo llamé por teléfono con la tarjetita y me dijo, ¿qué le pasa? Digo, pues, que ha venido amarillo de trabajar. Señora, tiene que venir por aquí. Y esto eran dos días antes de Santiago. El 23 del 22, no recuerdo bien. Y ya fuimos y le hicieron una analítica y no tardaron ni el tiempo reglamentario de la analítica. Vino una doctora y le dijo, Faustino, se tiene que quedar ingresado. Y él se quedó. Dice, ¿y eso? Pues porque hay que hacerle unas pruebas. Y de ahí hasta septiembre en Valdecilla. En el 19, cuando había los pabellones, que no sé si tú los has conocido, los pabellones que había antiguos en Valdecilla. Y nada, a los cuatro días de estar ingresado, una enfermera vino y me dijo que quería hablar conmigo el médico. El cirujano. Y dice, vete a su despacho que te está esperando. Y fui para allá y me dijo, mire, yo como médico, es una persona joven, tengo que tirar a operarme. El 99% se queda en la mesa de operaciones, me dijo. Pero yo tengo que hacerlo. Y le operaron. Y salió él y me dijo, mira, solo te voy a decir que de aquí se va la habitación. Tiene una naturaleza fuertísima. Dice, y ya hablamos. Ya me mandó a su despacho y me dijo, el tiempo que dure, no lo sé. Dice, pero con esto no va a poder. Dice, y claro, yo, yo se me cayó el mundo encima y me dice, ¿cuánto lleváis casados? ¿Cuántos? Y le expliqué. Dice, pues, dice, siento muchísimo decirte esto, pero no hay nada que hacer. Y así fue. Le hicieron pasar por oncología. Y duró ocho meses muy duros, durísimos. Estuvimos hasta septiembre. Entonces no estaban las aceras así como están ahora. Mi hijo metía el coche en el portal, le metíamos en el coche y mi hijo le llevaba el faro. Porque el cirujano le dijo, te tiene que dar el aire. Pero a él le daba vergüenza que le vieran así. Entonces le llevaba el faro, le llevaba el chiqui por allí, ¿sabes? Y siempre en el bolsillo llevaba pistachos. Porque le dijo, tienes que comer pistachos, que son los que más... Bueno. Pero llegó el momento que ya no pudo, nada, no podía levantarse, no tenía fuerzas. Y con la cabeza en su sitio. Bueno, he cambiado mucho. No soy la sombra. Pero tengo un carácter... Soy muy abierta, soy muy risueña. Y entonces cuando él me decía algo que realmente me llegaba al alma, porque él se estaba dando cuenta, pues saltaba por peteneras. Le hacía reír. Y yo decía, pues hasta que Dios quiera. Mi madre se vino aquí conmigo. Yo estaba todo el día sentada ahí, apoyada en la mesita, porque lo que no quería era quedarse solo en la habitación. Ni quería que le diera morfina. Porque yo no le decía que era morfina, pero él se dio cuenta, se daba cuenta que cuando tomaba, no me la des, porque esa pastillita me hace dormir. Y el que mucho duerme, poco vive, decía. Y pero luego ya iba en vena, claro. Y estuvimos con los de paliativos desde un principio. Bueno, 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 bueno. Son personas especiales. Y luego cuando tuvieron que venir con mi madre, mi madre estaba en la otra habitación. Y vino una enfermera y dice, ¿en esta casa he estado yo? Y fíjate los años que habían pasado. Y la traje aquí, digo, aquí. Y dice, Faustino. Rápidamente, sí, sí. Mi familia se volcó conmigo. Se volcó conmigo. Mis primos, mis tías, todos, todos. Mi hermano, el que vive en Bilbao, mucho, mucho, mucho. A veces decía, ¿seré capaz de volver a sonreírme? Estuve dos años sin poder pisar la playa. Cuando había ido toda mi vida y me encantaba. Pero, ¿sabes qué? Que me sentaba en la playa y me sentía culpable. Yo decía, yo aquí, disfrutando del sol, del agua, de todo. Y Tino, ¿dónde está metido? Decía yo. Y eso me atormentaba. Entonces tuve que dejar de ir a la playa. Cuando empiezo con ella, ya poco a poco ella me va dando las herramientas. Yo sigo todas las pautas, todo lo que ella me manda, todo, todo, todo. No me salía ni nada. Todo lo que ella me iba diciendo, todo lo iba haciendo. Todo. Y gracias a ella, pues, lo primero que me dijo que dejara de ir a... Al cementerio. Al cementerio. Y dice, Pili, allí no hay nada. Y suéltate del zapato, me dijo. Suéltate del zapato. Tienes que asimilar que eres una mujer sola y que tienes que tirar para adelante. Y eso me ayudó muchísimo. De hecho, pues, la estoy muy agradecida. La estoy muy agradecida. Y ahora mismo, pues, hombre, sí que cuando nació mi nieto el mayor, pues, también me pesqué un disgusto. Porque sin querer te vas y piensas, ¿no? Pero mis nietos ahora es el... Yo se lo digo a ellos. Vosotros sois el motor de mi vida, les digo. Con cada uno de ellos en su momento he hecho las cosas bien. Y entonces ese sosiego y esa tranquilidad me lo da eso. Pensar que he hecho las cosas bien. Yo he empezado a bailar a los dos, a los tres años de morirse mi marido, que voy a una clase de baile, que me introduce una amiga, que te va a venir bien. Y efectivamente, me vino muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Además, es un profesor muy... Yo le llamo Mimosín. Y éramos un grupo muy bonito, muy bonito. Los viernes, cuando salíamos de la clase de baile, íbamos al Palacio del Mar. Que entonces había sala de fiestas, que después la quitaron, que ahora está cerrada hace mucho. Íbamos allí, o si no, íbamos a Bezana, que había otra, la que no tenía coche, pues nos acoplábamos unos con otros. Iba el profe y lo pasábamos. Y hacíamos fiestas de fin de curso o de Navidad o... O sea, yo creo que después de quedarme sola, creo no, es la época más bonita que he vivido. La de las clases de baile, no sé, el rollo que teníamos todas, el ambiente, era buen ambiente, era... ¿Sabes? Antes sí que iba a bailar, porque... Pero ahora no... He cambiado desde la pandemia. A mí la vida me ha cambiado desde la pandemia. No digo ni mejor ni peor, pero hago otro estilo de vida. No he vuelto a bailar a un sitio, no he vuelto. Y no lo he hecho en falta. No. Me gusta ir a caminar, a hacer una senda cortita también, porque los años también... Y luego tengo a mi hijo, el mayor, que le digo... Eres como mi padre, es que se han cambiado las tornas. Mamá, llévate un plátano, lleva una botella de agua. Si hace sol, no sé qué... Es un agobio, un agobio. Entonces hacemos sendas más o menos cómodas para nosotras. Y he cambiado el ritmo de vida, he cambiado totalmente. Pero vamos, que yo estoy contenta. Estoy contenta. Pues hay... ¿Cómo se dice? Espinas y no sé cómo es ese refrán. Hay de todo. Pero la mayoría imperan las rosas. Porque el tiempo que he vivido en cada época de mi vida... Con mi marido he sido muy feliz. Ahora mismo vivo una época con mis nietos muy feliz. En el tiempo que he vivido con mi madre y con mis hermanos, aunque tenía que trabajar y tenía que... que era lo que había, he sido feliz. Con mi familia he sido muy feliz. Con mi abuela he sido lo más, lo más. Entonces... Y ahora me conformo, vivo feliz con lo que tengo. Si un día me duele la espalda y no puedo salir a la calle, no pasa nada. Ahora, si la vida me ofrece, como ahora, ir cuatro días a donde he ido, pues los aprovecho. Porque a lo mejor mañana, pues no puedo ir. O sea, todo lo que me pongan por delante, que yo lo aprovecho todo. Porque ya estoy en el ocaso de mi vida, ¿sabes? Y soy consciente. Entonces, lo que no he podido vivir, a lo mejor, en alguna etapa de mi vida, pues ahora lo vivo. Y ahora lo vivo.